Aquí tengo por cierto Vanessa, mira te iba a decir algo, aquí estoy aprobando unos recursos que quería informar rápidamente, fíjate, en vigencia la nueva ley de costos y precios justos, verdad, que crea la superintendencia, entonces me están solicitando los recursos porque como eso no estaba en el presupuesto del año 2011, entonces, y aquí está todo el informe, esto es muy importante para la economía nacional y para el pueblo que nos está oyendo, se crea una intendencia de costos y de precios que va a seleccionar los productos y servicios priorizados, ya ellos están en eso, el índice nacional de precios al consumidor, van a definir los modelos económicos, los componentes de los precios, cómo se forman, de dónde, los precios internacionales, van a diseñar un sistema de clasificación, sectores, subsectores, rubros, productos o servicios, con un catálogo nacional estándar de bienes y servicios, notificación de precios, solicitud de modificaciones, actualización de datos, comenzando por los siguientes sectores, todo esto, salud, alimentos, higiene personal, higiene del hogar y repuestos, un registro de empresas, costos y precios, etcétera, se crea también una segunda intendencia, además de la de costos y precios, la de inspección y fiscalización, se están seleccionando 100 jóvenes, como tú dijiste, la revolución la hacen los jóvenes, 100 jóvenes profesionales para, y formándose como fiscales, nuevos fiscales de la superintendencia para hacer estas inspecciones, bueno, para verificar información, etcétera, etcétera, y para ello, entonces me están solicitando, aquí está todo el, todos los ingresos, a ver, 20 millones de bolívares, 20 millones, 20 millones con una fracción, estoy aprobando en este momento esos recursos, quería informarlo, esto es muy importante para que se active la superintendencia, también tenemos un problema que le hemos venido siguiendo la pista hace varios años y ahora se nos ha vuelto a complicar el tema del lago de Valencia, el lago de Tacarigua, se sigue incrementando la cota del nivel del lago, Elías estuvo por allá con el ministro Tarek, gobernador del estado de Aragua, las comunidades, bueno, entonces estoy aprobando aquí también unos recursos para, esto es un poco más pesado, mira, menos mal que tenemos unos ahorritos, por ahí, y menos mal que sigue funcionando, bueno, el plan económico, y no solo el petróleo, no, aquí tengo el informe de, me llegó hoy, de los dividendos del Banco Bicentenario y del Banco de Venezuela, mira Vanessa, en estos últimos dos meses, los dividendos sobrepasan de estos dos bancos los 500 millones de bolívares, en dos meses nada más, para que tú veas, entonces estos son 204 millones de bolívares que me están solicitando para comprar dos mil 500 viviendas, dos mil 500 viviendas para, bueno, hay que mudar barrios completos de ahí, que las aguas están subiendo de nivel, problemas, bueno, acumulados de muchos años, aquí está alguna fotografía de cómo se rebosan las aguas, ¿no?, en el medio de los barrios, pues imagínate, las viviendas anegadas, los patios, las aguas servidas, es un problema grave que tenemos ahí, en verdad, y luego, y luego, bueno, la solución estructural que también la estamos abordando, haciendo estudios científicos ya de las causas, las razones, y bueno, y luego el plan estratégico. Esta es una ley para protegernos, y no solo protegernos de la voracidad burguesa interna, de una burguesía, oye, especuladora por naturaleza, porque se formó, camarada Soto, como tú bien lo sabes, bueno, al amparo del modelo rentístico petrolero, ¿eh?, además para protegernos de la situación internacional, entonces son leyes para proteger, y para ir regulando, y para ir buscando, bueno, consolidando las bases para el desarrollo económico y social.